Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartir contigo la forma en la que preparo los molletes. Para prepararlos utilizaré lo siguiente. Tengo aquí 125 gramos de chorizo, dos tazas de frijoles cocidos, bolillos, queso tipo manchego, un poco de mantequilla y los acompañaré con pico de gallo. Para el pico de gallo necesito 3 jitomates cortados en cubitos, media cebolla, chile verde, un poquito de sal y un poco de jugo de limón. Esto es lo que utilizaré. Lo primero que haré es poner a cocer el chorizo en un sartén. Le agrego un poquito de agua para que no se pegue. Yo no le pongo aceite ya que el chorizo tiene bastante grasa. Voy a dejarlo cocer por unos minutos a fuego medio hasta que el agua que le agregué comience a consumirse. Lo dejo dorar ligeramente hasta que tenga este aspecto y le agrego los frijoles. Los machaco para incorporar todo y los dejo hervir por un par de minutos moviendo constantemente para evitar que se peguen. Y finalmente están listos. Ahora cortaré los bolillos a la mitad. Les pongo mantequilla y los frijoles con chorizo que preparé. Una rebanada de queso y los acomodaré en un refractario para llevarlos al horno durante cinco minutos a 170 grados para que el queso se gratine y el pan quede doradito. Mientras los molletes están en el horno prepararé el pico de gallo. Pondré el jitomate picado, la media cebolla, el chile verde, mezclo para incorporar todo. Agregaré el jugo de medio limón. Se nos coló una semillita de limón. Le pondré un poquito de sal. Y mezclo para incorporar bien todo. El pico de gallo lleva cilantro, pero yo prefiero no ponerle. A mi familia no le gusta. Ya pasaron los cinco minutos y los molletes están listos. Esta es la forma en la que yo preparo los molletes. Es una excelente opción para el desayuno o para la merienda. Son rápidos y quedan deliciosos. Esto es todo por hoy. Te invito a suscribirte a mi canal. Gracias. Hasta la próxima.